¿Cuánto es el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores? De hecho, aparece en el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Específicamente, nos interesa llegar al artículo 34. La entrega de los apoyos económicos se hace de acuerdo a la unidad de medida y actualización abreviada como UMA. Y el reglamento especifica por nivel a cuántas UMA corresponde el estímulo a cada nivel. Algo muy importante que hay que notar es que las investigadoras y los investigadores en alguna entidad federativa distinta de la Ciudad de México recibirán adicionalmente un tercio del apoyo que le corresponde a la categoría de candidata o candidato. Un tercio sería una UMA. Tendrías que sumar una UMA adicional. Lo segundo que necesitamos es conseguir esta página de Inegi. Nos interesa fijarnos en la cantidad de la UMA mensual. Y ya lo que nos queda es calcular.